que tal chicos de tour de b nos encontramos aquí en el teatro británico para ver la obra cállate copperfield así que quédense ahora chicos nos encontramos con sergio armazgo y es el protagonista de la obra cuéntanos un poco de tu personaje bueno david copperfield es un niño de 7 8 9 años o sea es que se tocan todas esas edades en el montaje hasta sus adultos si hasta si la obra empieza y también es como el claro es un flashback a recordar cómo ha sido su vida es un chico muy sensible que vive con su mamá y con su nodriza en un condado que vive de una forma muy tranquila muy cómoda hasta que por la batalla de la vida ingresan nuevas personas a este grupo familiar obligando a él desde muy temprana edad a replantearse si es que esa todavía es su familia o si es que todavía pertenece o no es acerca de un crecimiento pero a la vez un crecimiento necesario para ese tipo de persona porque al final lo lleva a convertirse en una persona mucho más resuelta los invito a esta obra la dirige david carrillo que está sentado por allá y la ha adaptado federico abril es una temporada muy cortita estamos desde el 15 de febrero hasta el domingo primero de marzo en el teatro británico las funciones son sábados y domingos a las 4 de la tarde y martes miércoles a las 8 de la noche y bueno las entradas las pueden conseguir en teleticket de bonimetro o en la boletería del teatro así que los esperamos a todos ustedes amigos de tu brother te que tal chico de tu brother te que nos encontramos con el director david carrillo cuéntanos david un poco sobre la obra si bueno es una adaptación de david copperfield de chas dickens donde nos hemos centrado en mostrar a este chico que tiene una sensibilidad muy muy desarrollada que tiene pesadillas frecuentes y es obligado a ser el hombre que la sociedad espera que sea es una forma de alguna manera entretenida de hablar de lo que se discute ahora en redes que sobre la masculinidad tóxica el patriarcado lo heteronormativo todos esos temas que normalmente los adolescentes los jóvenes luchan por 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 validar estos problemas que siguen actualmente que siguen actualmente entonces a veces la gente se maravilla porque y por eso son clásicos porque los temas estaban de hace más de de siglo y medio este seguían vigentes y ahora y a veces es es triste ver cómo la sociedad se demora en evolucionar exactamente entonces para eso es para para hacer un montaje que queremos comunicarnos con los jóvenes este tratando de hablarles en su estética en su ritmo el teatro nos permite ese diálogo no un poco de la sonografía me parece que todo parece como un tipo un cómic sí interesante hemos hemos querido jugar un poco con varios elementos que siento que a los a la juventud a mí todavía me parecen atractivos que es el cómic como no solamente como estética sino como narración no es como ha visto la obra tiene muchos cuadros muchas viñetas cortas son escenas cortas que se van saltando unas a otras cambiamos de lugar hemos incluido un poco el pop no tanto en la estética como en la música porque la gente no sé pues se puede imaginar de bico perfecto esto a la antigua y hablado de difícil y un poco solemne y queremos que desde una foto no es este teatro de museo para llamar la atención a mí no es para llamar la atención y devolverles la atención porque no solamente es una cosa de marketing la obra la hemos concebido así entonces este creo que hay mucha honestidad también en la forma como queremos hacer montaje ahora nos encontramos con piedra del campo cuéntame un poco de tu personaje por favor cuéntame tú que dice no mentira este yo soy pego ti además soy otros personajes que no les voy a decir hasta que vengan a ver la obra este y pego ti es la nana de david copperfield un poco la llama de llaves de la casa y mano derecha de clara y eres muy dulce y la idea de esta mujer es que pueda ayudar en la crianza de david y que constantemente le está dando valor y le está recordando que está bien ser quien es y luchan un poco contra estas otras figuras bueno entonces siento que pego ti todo el tiempo está como vamos de vivamos la vida es horrible pero vamos tú pues yo había trabajado con david y con federico y es increíble poder como juntar estas energías así que estoy feliz feliz de poder contar esta historia y que david nos haya dado de este reto no como ha visto no tiene patas no tiene nada o sea tú vas a ver todo aquí en el teatro no hay no hay misterio exactamente por eso puedes invitar a los chicos de tu brother tv por favor tu brother tv mi gente de tu brother tv y tu sister también va a incluir se les invito hasta que vengan a ver cállate con perfiles una temporada corta de 10 funciones nada más estamos marzo miércoles sábados y domingos así que nada hola yo soy renato rueda nos podrías comentar un poco de tu personaje porque por lo que vimos se interpretan varios personajes en estos momentos estoy caracterizado del personaje de la tía jane jane murston que es la hermana del padrastro de david jane es una mujer muy estricta y que ha llegado finalmente a pedido del hermano a poner orden de una vez y por siempre a la casa es una persona es un personaje duro es un personaje estricto que entiende que es necesario ser estricto para poder tener orden en la vida exactamente y otro de tus personajes que interpretas también interpreto al al hermano de la nana de david copperfield al señor pegó quien se llama en personaje que es básicamente este pescador este hombre de puerto que vive a un ritmo que es muy distinto al personaje de la tía porque más bien él entiende que hay que respirar la vida no que la vida tiene que ser un poco más tranquila y que está bien tener miedo está bien no sentirse interpretas a dos personajes completamente diferentes sí sí me acabo de contar eso qué tal chicos ahora me encuentro con valeria escandón escandón perfecto cuéntanos valeria un poco de tu personaje bueno yo hago el personaje de clara que es la mamá de david copperfield es una mujer que adora a su hijo sólo quiere lo mejor para él y llega un momento en la obra en la que el niño empieza a tener mucho miedo y empieza a no entender qué le está pasando y ella no tiene la menor idea cómo lidiar con eso y entra en unas no en problemas de cómo hacer y justo en ese momento conoce a un hombre se convierte en el padrastro de david copperfield y ahí vienen los problemas porque ella ella tiene en su casa claro se trata viven su con su casa en su casa con su hijo y con y con pegote que su nana de toda la vida y su ama de llaves y su amiga muy dulce como bien así de cómplices mujeres pero sienten que no pueden lidiar con esto y aparece este hombre que aparentemente es muy amoroso y que la va a ayudar a que clara pueda enfrentar y ayuda que ayuden a david enfrentar esto supuestamente bueno si ven el vestuario es de época así pero tiene estos trazos que la idea es un poco plantear una estética un poco como de cómic porque parte si ves la escenografía como muy simple que sea como todo de cortes porque queremos que el público joven venga a verla es una estética como de cómic interesante así que puedes invitar a los chicos de tu brother tv para que vengan a ver la obra tu brother como es tu brother tv encanta el nombre tu brother tv los invito a que vengan a ver cállate co perfil en el teatro británico solo tenemos 10 funciones así que apúrate apúrate te compra la entrada en teleticket o en la boletería y apúrate y ven los horarios son distintos a que chequea los horarios bien te espero te esperamos no 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 no